Y ahora nos toca viajar a México. Alrededor de mil migrantes acudieron en masa a un estadio deportivo en el sur de México el martes para solicitar citas, para solicitar asilo en el país. Mientras que la Agencia Nacional de Refugiados lidia con la creciente demanda que ha sobrepasado la capacidad. Miles de otros migrantes se han concentrado en la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala a menudo que esperan meses para recibir respuestas de solicitudes de asilo. En un estado de limbo que muchos migrantes sin trabajo ni dinero encuentran intolerable. Un gran número de migrantes haitianos se dirigieron del río en el estado estadounidense de Texas este mes formando un campamento de 14.000 personas al norte de la frontera con México. Los funcionarios mexicanos instan ahora a los haitianos que se retiraron a México a que completen sus solicitudes de asilo. Allí en la frontera con Guatemala, un par de cientos de migrantes ya habían estado en la fila a las 5 de la mañana del martes y varios cientos más se reunieron durante el día para asegurarse de que pudieran aferrarse a las citas en un sistema que está reservado hasta fin de año. La Comisión de Asistencia de Refugiados de México dijo que las personas con cita antes del 20 de octubre que no se presenten entre el martes y el jueves perderían su lugar.